En el momento de salida tengamos mucho cuidado. Como si se tratara de un rally profesional, los pilotos tomaron posiciones en la línea de partida, dispuestos a dar todo de sí en la competencia. Es algo muy divertido, que no se pierda esta tradición y que sigamos adelante conservando esto. Es el noveno año consecutivo que el Club Moisés Cadena impulse esta competencia con un solo fin. Año tras año estamos fortaleciendo esta tradición, ya que no es un deporte, sino es una tradición de nuestra tierra. Y ojalá estas tradiciones que permiten rescatar nuestros valores se vayan incentivando. Los chicos superaron a los maestros con entrega total y resistencia. Niños, jóvenes y adultos participaron de esta ya, la tradicional carrera de coches de madera. No, es algo inolvidable, es una experiencia que no se puede volver a vivir. Claro, es muy sacrificado porque toca siempre ver las cuestas. Los accidentes no faltaron dando un susto y par de raspones a los competidores, alentados siempre por un pueblo que no deja morir sus tradiciones.